¡Pimera palabra! Escuchen, apunten en su cuaderno ¡Tamares! Oye, 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 oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señora? Estamos iniciando las nueve etapas y vas a venir con esas palabras ¿Los domingos con tu café? ¡Tamares, pe! ¿Ah? ¡Tamares! ¡Tamares! ¡Eso, pe, señora! ¡Pero no, pe! ¡Tamares! ¡Tamares! ¡Hay tamares de pollo! ¡Tamares de chancho, pe, señora! ¡Tamares!